Bueno, seguimos en la exposición del Audor. Como todos los años, estamos en un día más. Estuvimos ayer con una parte en la Plaza de Demos, con lo que fueron los perros de casa. Hoy estamos con adiestramiento. Para eso, tenemos a Nicam, Nicole y Sofía, que nos van a contar un poquito lo que han hecho en la Plaza de Demos. Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo en la plaza? Bueno, estuvimos mostrando un poco la base del adiestramiento. Estuvimos mostrando algunas habilidades variadas, trabajos de olfato, trabajos deportivos y trabajos de obediencia básica. Bueno, la idea justamente es eso, es mostrar que el perro tiene mucho potencial y que hay que tratar siempre de darle trabajo al perro para mantenerlo sano y activo. Sofía, contanos, ¿qué es lo que hiciste vos particularmente? Yo particularmente traje a mi cachorro de cuatro meses para hablar justamente de lo que es el inicio del adiestramiento canino, que no es que el perro nace ya sabiendo todo, sabe dar la pata, sabe sentarse, sabe echarse, sino de que se comienza con errores y aciertos justamente buscando el potencial del perro y cómo sacarlo a relucir lo más posible, ¿sí? En este traje, en esta ocasión, perdón, traje a un cachorro que no tiene raza, que justamente tiene cualquier origen que podría tener. Ahí se habla justamente que es el trabajo puro, no tiene ningún, puede decir, habilidad natural o no tiene ninguna predisposición natural, es simplemente un perro cualquiera. Entonces justamente se habla de cómo iniciar el adiestramiento, cómo hacer que logre hacer todas las cosas que uno ve realmente en la televisión o que ve tan utópico que el perro puede sentarse, saltar una valla y volver a echarse de nuevo, justamente desde los inicios que es un cachorro de cuatro meses. Bárbaro Nicol, ustedes evidentemente deben tener una página, algo donde poderlos contactar para aprender un poco de esto o para que nuestros perros puedan hacerlo. Sí, así es. Nuestra página es Nicán Adiestramiento en Facebook. Nosotros ofreciamos justamente lo que es diferentes trabajos deportivos, obediencia básica, solución de problemas de conducta para poder, digamos, arrancar con un perro de cero y luego poder empezar cosas más divertidas, digamos, luego corregir los problemas de conducta. Hacemos variedad de cosas para poder ayudar a la gente. Bárbaro, ¿primera vez en la rural? Primera vez en la rural. ¿Generó presión o estuvieron cómodos? Tuvimos un poco presionadas, creo que se nota un poco, pero creo que relativamente cómodas dentro de lo que esperábamos. Creo que al inicio estábamos un poco más asustadas, pero la verdad que muy buena onda entre la gente y todo, así que muy bien. Bueno, Bárbaro, Nicán presente en la rural, por supuesto en la exposición de Loudor y en Trotamundo Mascotero.